Un minuto y medio de deportes. Resultados, fechas, el fixture y los eventos de Arroba Deportes Gamba. Los Pumas hicieron historia. El seleccionado argentino de rugby venció a los Springboks sudafricano por 37 a 25 en la última fecha del Rugby Championship. Con este resultado se escribe una de las páginas más gloriosas en la historia de este deporte, ya que Argentina en las ediciones anteriores nunca había logrado conseguir un triunfo. Y además con este resultado el equipo argentino quedó tercero. Siempre había sido cuarto relegando a esta posición a su rival los Springboks. Hay que tener en cuenta que su rival de turno es uno de los candidatos a quedarse con el Mundial que se va a disputar en Inglaterra el próximo mes de septiembre. Histórico triunfo de los Pumas que escribieron en una página gloriosa en Durban. Durante todo el día Gamba te presenta en un minuto y medio todo el deporte. Un 10 de agosto como hoy nacía en Rosario la más grande jugadora de hockey de la historia argentina y mundial. Se trata de Luciana Aymar, quien fue emblema de las Leonas y elegida la mejor del mundo en ocho oportunidades. Después de lograr múltiples títulos con el seleccionado nacional, Lucha se retiró en diciembre del 2014. Y como no podía ser de otra manera, lo hizo con un título. Las Leonas lograron el Champions Trophy en Mendoza ganándole a Australia en definición por penales. Será difícil igualar el palmarés de Aymar, quien sin dudas se convirtió en un hito del deporte nacional. Alfredo Camponovo y Gastón Cosuta te traen durante todo el día lo más importante de Arroba Deportes Gamba. En un minuto y medio lo escuchas en Gamba. Lo ves en Gamba Play. Gamba Play.